Una trágica muerte encontró Félix Marcelino Barra Guayla mientras conducía su camioneta por la vía Arequipa y Yura cuando sufrió el despiste de su unidad, cayendo a un precipicio de más de 20 metros, muriendo instantáneamente. Según primeras investigaciones, el carril de esta fue invadido por otro vehículo en sentido contrario, lo que hizo que el chofer de la camioneta virara hacia este lado de la vía sin medir las consecuencias. La camioneta quedó destrozada mientras que el cuerpo de la víctima yacía a un costado de la unidad esperando la llegada del fiscal y peritos de la policía para el levantamiento del cadáver.